Compa Brandon Desde morro aprendí a que ala para ganar Fui agarrando los billetes pa' ayudar a mi alma Estresado por la vida, por eso me fumo un blan Vivo la vida, rizo por eso cargo mi tubo Vida dura me tocó, porque mi padre no estuvo Pero nunca me aguitó, viví por él fue más duro Con los solos y los vagos mi mamá me había juntado Te lo juro, madrecita, nunca te quise estresar Yo aquí sigo en el rol, yo nunca voy a parar Trabajando día a día, para un beso y a ganar Los amigos más cercanos, los primeros en voltear No mantente firme, aunque el barco se empieza a la de él Compa Brandon, Zaratan a su paz Y esto es no por paz, fuera marca elevada Y escribiendo en estos versos y fumándome lenión Recordando aquellos tiempos cuando yo era morro Cosas malas, cosas buenas, de todo lo hice yo Y niño era asunto de todo, se libró Los consejos de mi madre nunca se me va a olvidar Los trago aquí conmigo, nunca han de faltar Yo he sufrido mucho, ahora me toca mi gana Pocos fueron reales, pero aquí conmigo siempre están Yo aquí sigo en el rol, yo nunca voy a parar Trabajando día a día, para un beso y a ganar Los amigos más cercanos, los primeros en voltear Tú mantente firme, aunque el barco se empiece a la de él HACERES TUROS VIEGO Bajando Caral color Harán . . .